¿Cómo están amigos? Verán, en esta clase vamos a revisar cómo poner atributos en Maya. Por ejemplo, yo creo un nuevo control createNoodCycle y creo un círculo, ¿ok? Y en este círculo tengo valores de traslación, rotación y escala pero necesito un atributo extra adicional y lo que vamos a hacer es aprender cómo crear atributos y qué tipos de atributos se pueden crear. Entonces vamos a modify para crear nuevos atributos vamos a modify addAttribute y en esta ventana me permite definir qué atributo voy a crear. Puedo ponerle un nombre al atributo puedo ponerle a... ATTR, lo que sea. Voy a poner el nombre que quieran. Siempre es importante porque si ustedes le ponen espacio algo cuando ponen crear automáticamente les junta el valor entonces y... o sea, no sale el espacio aquí en el nombre no dice el espacio y es importante que lo creen mejor en lugar de espacio si quieren conservar dos palabras por ejemplo mover cara DITU entonces pueden... yo utilizo que la segunda palabra empiece con mayúscula y ahí cuando le ponen add sí me muestra el espacio pero no poniendo el espacio en el nombre sino aquí yo puse la separación como... con mayúscula y para ver el nombre real yo puedo poner aquí en modify edit attribute y veo el nombre real este es el nombre real que yo le puse este es el nombre que me sale si ven que aquí tiene un new name y el nice name esto es si selecciono por ejemplo cara yo le puedo decir que aquí no me muestre como... como mover cara sino que lo muestre como... como risas jajaja ya entonces le pongo close y ahora ese atributo aquí me muestra como jajaja pero en realidad se llama modify add perdón edit attribute en realidad se llama mover cara ya entonces en un atributo tienen el nombre real y el nombre visible el nombre que pueden ver que pueden ver entonces puede servir para que yo aquí pueda ponerle un atributo un nombre de mover cara y aquí no le pongo nada y así yo sé que esto es un separador para aquí en adelante aquí los atributos de abajo voy a ir poniendo con otros nombres para que estos sean como que los atributos iniciales de Maya y de aquí hacia abajo van a ir todos los atributos nuevos que yo creé ok pero no necesariamente tiene que llamarse así sino que se llama mover cara y se muestra aquí como una línea nada más ok ahora si yo creo quiero crear un nuevo atributo un nuevo tipo de atributo el que creé era un vector un float perdón sí no vector un float que lo que hace es tener valores flotantes es un valor que me permite si yo cambio este valor puedo dar clic en el atributo y luego clic en el medio y lo arrastro hacia un lado y hacia el otro y voy cambiando los valores en positivo y negativo ok entonces si pueden revisar si se dan cuenta aquí está cambiando valores decimales sumando punto uno cada vez que yo haga un cambio si le puedo poner así y si ve que van aumentando de punto uno en punto uno ya no significa que solamente tenga un decimal sino que yo puedo ponerle todos los decimales que quiera puedo ponerle incluso si le pongo más decimales si están ahí los decimales en el valor pero no me los muestra me muestra como máximo hasta tres decimales pero su número real es el que yo le seté si es que quieren ser muy precisos pueden tener ese valor ah perdón aquí no le puse decimales punto ya ahí están los valores decimales no si quieren pueden crear un nuevo dato y se lo vamos a poner por ejemplo uno y le digo uno guión bajo pueden numerarle como ustedes quieran solo tienen que tener presente de que cuando ustedes le ponen espacio no sale el espacio aquí ok entonces pueden ponerle un guión bajo ATTR ok o el ATTR1 como quieran entonces o este le vamos a poner uno vector y vamos a ver que pasa si le pongo vector vector es un dato es uno que tiene tres valores tres datos x y z entonces le pongo add ah claro no pueden empezar con uno vector add ya no puede no podía empezar el nombre con con el número uno mejor dicho incluso aquí si es que yo lo renombro como uno lo que sea cuando le doy enter no me muestre el uno porque no no sé por qué maya no utiliza los números como un nombre no puede ser la primera letra de un nombre un número entonces ni un símbolo tampoco entonces pueden utilizar solamente letras y después los números ok lo mismo pasa con los atributos no puedo poner un número como un atributo entonces les decía que el valor el vector es un valor que tiene tres datos entonces vimos que ese que yo le puse vector es vector x y z es lo mismo que la traslación es traslate y hay traslate x y z que tiene tres in ok entonces se crearon es como y no es lo mismo que crear tres atributos independientes porque si yo puedo crearlo como vector yo puedo conectar toda la traslación a todos los vectores a la vez windows general editor connection editor es como que yo puedo ponerle a este mismo que la traslación controle al vector que yo cree si ven que aquí sale como vector y salen tres datos adentro entonces puedo conectarle directamente la traslación al vector y si yo cambio en la traslación se cambian en los tres entonces si es diferente a que crear tres independientes ok es mejor si van a utilizar tres datos es mejor que sea un vector y le ponen tres datos ok ahora que pasa si yo le pongo integer integer es un valor entero y yo le voy a poner int ok y le digo este valor entero es lo mismo que el float pero no tiene decimales es un dato numérico pero solamente recibe valores enteros en todos los atributos y bueno en casi todos menos en estos de de boolean string y enum no puedo setearles valores numéricos mínimos ni máximos pero por ejemplo en el entero yo le puedo decir que tenga mínimo cero o mejor datos negativos pueden ser negativos y positivos por eso lo voy a dejar en negativo menos 10 y máximo 10 y default 0 ok y agrego un entero pero cuando cambio cuando cambio de valores estoy teniendo valores únicamente enteros ya no tengo valores con decimales sino que tengo valores enteros de menos 10 al 10 únicamente en eso si yo le pongo 100 aquí no me deja porque su máximo es 10 si yo le pongo 11 no me deja porque su máximo es 10 si yo le pongo 5.5 no me deja porque no es un valor float es un valor entero únicamente puedo utilizar números enteros ok ahora si yo le pongo un string es una cadena de texto pongámosle string ok este nunca lo he usado pero ahí está entonces y es más eso ni siquiera vino como un esto no se creó como un como un atributo ¿qué pasó aquí? ¿no? a ver a ver a ver string está string nomnames no me deja ¿no? hice el red y sí entonces existe un atributo un atributo que está por ahí escondido que puedo conectar una cadena de texto no sé para qué me serviría nunca lo he usado pero ahí está ok entonces también tengo un valor flotante este valor flotante es como el que ya vimos acá que debería ponerle float y puedo definirle que tenga valores por ejemplo de 0 a 1 y es el que se usa para hacer cambio de inverse kinematic a forward kinematic o lo que quieran yo uso float de 0 a 1 que me permite tener decimales para poder tener una transición suave ok le pongo add y tengo un valor flotante que va de 0 a 1 pero con decimales ok listo entonces ahora puedo ponerle un boolean un boolean es como el visibility que es on off es para prender o apagar entonces le pongo aquí como nombre boolean es un valor booleano que puede estar encendido o apagado solamente tiene on off 1 es prendido 0 es apagado 1 es on 0 es off ok y en num que es uno chévere también el en num que te sirve es una lista de selección yo por ejemplo le pongo en num aquí de nombre y le digo que este green o sea le puedo poner cara 1 y es algo muy chévere porque ustedes pueden tener por ejemplo varias caras que cambian de imágenes cara 2 y aquí solamente vienen 2 pero si selecciono justo debajo de la cara 2 y le pongo el nombre que yo quiera cara 3 voy creando uno nuevo cara 4 y así creo cara 5 ok le pongo add y ahí me sale este en num con esta lista de selección en donde yo puedo tener cara 1 o cara 2 o cara 3 y conectar que cada uno de estos datos vaya a una textura a una imagen para cambiar en la cara ok pero hay que tener en cuenta que el dato de cara 1 es el dato 0 es un array para los que conocen algo de programación un array siempre empieza en 0 y si vemos aquí en el script editor si yo cambio por ejemplo ahorita está seteado el en num en cara 1 pero su dato es 0 si vemos hagamos esto un poco más chiquito ya pongámoslo ahí entonces si le pongo cara 2 este en num se seteó en dato 1 incluso yo le puedo poner aquí copy creo una nueva pestañita de email y le digo que se sete en el valor que yo quiera si yo le pongo cara solamente tengo 5 caras entonces seguramente aquí me va a dar error porque máximo tengo 4 datos tengo o sea tengo 5 datos pero el dato 4 es la cara 5 entonces porque empieza en el 0 el dato 0 es la cara 1 y el dato 4 es la cara 5 si yo le pongo a esto control enter se cambia a la cara 5 ok ya eso es básicamente en cuanto a los atributos aquí tienen todos los atributos que pueden crear o sea todos los tipos de datos que pueden crear y ya con el nombre que ustedes quieran y si necesitan modificar los nombres de los atributos van aquí a modify edit attribute y le ponen al boolean le dicen que tenga valores mínimos y máximos o que tenga otro nombre aquí tiene el new name y el nice name le van poniendo el nombre que quieran ¿no? además pueden eliminar los atributos delete attribute seleccionan por ejemplo de mover cara y le ponen delete y ya no está esa separación entonces sino que está ahí directo ok lo que no he lo que no he podido y no sé cómo se hace si alguien lo sabe por favor que me explique y sé que hay algunos scripts que intentan hacerlo es acomodar el orden no se puede acomodar el orden tan fácilmente no pueden decirle a este a estos que estos atributos se muevan hacia arriba y hacia abajo no puedo decirle muévete este int quiero que me aparezca aquí al final de todos estos atributos sino que tienen que siempre van a aparecer en el orden que los voy creando entonces si quieren un orden específico definan qué orden quieren y creenlo de esa forma eso es todo con respecto a los atributos espero que les haya servido y nos escuchamos en una siguiente clase gracias